Esta es la carbonara más famosa de Roma, la del chef Luciano Monosilio, con una técnica diferente a la hora de formar la salsa, que la eleva un poco más y perfecciona el clásico romano. Comenzamos cortando el guanchale en cubos grandes, harán sequedad los recortes. Los ponemos en una sartén fría sobre fuego medio, poco a poco irán soltando su grasa y friéndose en ella. Los reservamos y guardamos la grasa también. 150 gramos de espagueti en agua hirviendo salada, y mientras en un bol añadimos 4 yemas de huevo, 30 gramos de grana padano rallado y 20 de pecorino romano. Puedes usar 50 gramos de uno solo, o sustituirlos por parmesano, pimienta negra recién molida y mezclamos. De vuelta a nuestra pasta, vamos a reservar 200 ml del agua de cocción y a escurrir los espagueti. No tires el agua, porque vamos a hacer un baño maría. Ponemos el bol de los huevos encima del agua hirviendo y añadimos la grasa del guanchale. Lo emulsionamos y después añadimos un chorrito de agua y batimos, montando las yemas y creando una salsa aireada y ligera. Cuando se espese van los espagueti y mezclamos, añadiendo agua poco a poco hasta que se cree la salsa, cremosa y untuosa. Solo queda servir un nidito y lo finalizamos con pecorino romano, el guanchale y pimienta negra recién molida.